Yo siempre tuve las babies, pues el host del sol y un player desde que no había nada Y ahora que andamos pegados, pura liga y de alta gama Saben que andamos de flama, por eso llamas, ella me llama Me dice que quieres tú si estás cis popper y rama pa' perdernos el fin de semana Napolino se investiga, pero no sabe que le amo, vemos la marihuana Yo sé que no me ama, pero es que bien me lo mama, ella no está en mi cama Ella me llama Se te va el rama, mama, no more drama Quédate en tanguito y con mi jersey de pijama Patilla y muraca, mil o kilos de rama Sube el ojo y dame ese culo en flama Dime hoe, dímelo si tú me amas Si me aguanto el bache, sí que caigo en cana Tengo guerra en calle, no sé qué pasé mañana Ellos me la escupen como la globa Ella sabe que soy un gangster y paso metido en trozos Yo sé que tú eres una loca, el uno para el otro somos Los bandidos que conoció, cuando llegué se hicieron bobos Soy el que rompe tarimas y el que los corre te aplomo Sabe que soy rayado y por su culo muero y mato Los suegros me están odiando porque siempre me arrebato Escapemos tres días, di que va a salir un rato Con el hombre que tú escuchas las mañanas en tu cuarto Ella me llama, me dice que quiere tú si es casi popper y rama Pa' perdernos el fin de semana La poli no se investiga pero no sabe que le almovemos la marihuana Yo sé que no me llama pero es que vienen los mamás Y de nuevo está en mi cama Ella me llama Luces de estos dos, seis de la mañana Caritas de ángel pero un diablo en la mirada Ando retusiao, tengo la mente rosada Está con el bandido aunque no lo quería tu mamá Después del show house con todo el equipo Enganchado a tu culo como un junkie perico El Jack es la Zipra, te gusta el maldito Y el cabrón que te toque lo pico en pedacito Mami tú cogelo con calma que a nuestro cuerpo le pusimos alarme Eres mi diabla chinguemos hasta que el sol salga Cómo negarme al movimiento de esas nalgas que hacen que el infierno se abra si sumo tu mini fan Yo quiero tú sí, y tú sí quieres también Quieres que cambie pero yo no lo voy a hacer Si me da chance, lady le voy a hacer un bebé Si es que es pa siempre no sé, ya me llamo la va a ver Yo quiero tú sí, y tú sí quieres también Quieres que cambie pero yo no lo voy a hacer Si me da chance, lady le voy a hacer un bebé Mami soy Lucifer, el venifler no va a arder Ella me llama Me dice que quieres tú si estás cis popper y rama Pa' perdernos el fin de semana La poli no se investiga pero no sabe que le almo vemos la marihuana Yo sé que no me ama pero es que viene lo mama Y de nuevo está en mi cama Ella me llama La poli no se investiga pero no hay comenta No hay comenta La poli no se investiga pero no hay con una